El próximo 21 de enero regresa el mejor programa cultural de reggae y hip hop que se hace en Puerto Cabello. Ghetto Unity Sound System, con la mayor información de eventos, deportes extremos y cultura. Todos los sábados de 2 a 4 de la tarde con el UX Zion. Recuerda, Costera 102.7 FM es el spot my lord. Ghetto Unity Sound System.